JPIO, es el boy, en una producción rápida, pista 4, ya no estás presente Y a pesar de eso, no te siento inocente Te engaño cuando te digo que me va bien desde que te fuiste Te escribo mentiras con sabor a miel para que te la pases al cien Te digo mentiras con sabor a miel para que te la pases de chicle Parece que este recreo va para largo, que no te podré mirar a pesar del tiempo El mensaje es me sigues preguntando cómo me va Demasiado genial, estoy haciendo amigos mientras voy conociendo el fragmento que pisamos Me dijeron que estás disfrutando de tu descanso, que trabajas en ratos mientras sigues estudiando Me alegra mucho que te pude conocer También me dijeron que te la pasas bien al lado de tu morfeo Por lo que me dicen si te quiere porque te trata de Ariel Ya sabes que conseguiste tu trofeo, gracias por tenerme en tu presente Te engaño cuando te digo que me va bien desde que te fuiste Te escribo mentiras con sabor a miel para que te la pases al cien Te digo mentiras con sabor a miel para que te la pases de chicle No, no, no tengo intenciones de borrar rápido lo que siento por ti Te sacaré de mi corazón con medida para cuando ya no sientas nada yo siga feliz Eres una muchacha espectacular, para mi eres la número uno de tu década Tu sonrisa tiene algo peculiar que me dejaba la mirada alumbrada Pero ya no hay marcha atrás nuestra historia de dos y tuvo final Porque conmigo ya no estás Me soltaste de la mano cuando viste lo que había fuera de la cueva Y me dijiste que nuestras vidas no encajan como el invierno y la primavera Nuestras vidas no encajan como el invierno y la primavera Te engaño cuando te digo que me va bien desde que te fuiste Te escribo mentiras con sabor a miel para que te la pases al cien Te digo mentiras con sabor a miel Para que te la pases de chicle Te quiero bebé 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 Tu Wrang